Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo al canal otro pre-entreno, en esta ocasión de la marca 5% Nutrición, es decir, de este señor que ya veis aquí en la etiqueta, el señor Piana. Esta marca tiene distintos pre-entrenos, ya los iremos probando en el canal y os iré comentando qué tal funcionan, qué tal van, si son buenos, malos, regulares... Bueno, lo que siempre me gusta compartir con vosotros, ya sabéis. Entonces, dentro de la marca tiene productos que me parecen interesantes y otros no, pero vamos a concederle el beneficio de la duda y vamos a probarlos todos. Si son de buena calidad y son buenos, los tendréis a la venta en la tienda y si no, pues no estarán. Ya sabéis que no tenéis en la tienda a la venta marcas completas como tal, de hecho en multitud de ocasiones muchos de vosotros me comentáis, estoy buscando, no sé qué producto de Amis y me decís, es que no lo veo en la web, no lo veo, no lo encuentro, no está. Y yo os digo, no, porque no me gusta o porque la calidad no me parece la suficiente como para que esté aquí a la venta, es decir, no es la marca completa como tal que lo vais a encontrar, sino los productos seleccionados de cada marca. Bien, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, si hay alguno que es de buena calidad lo tendréis a la venta y si no, pues al Carrefour con ellos. Hablamos de un preentrenamiento en esta ocasión, se llama Full Asfog o algo así, no sé cómo se pronuncia esto, no tengo ni idea, porque le ponen unos nombres rarísimos. Aquí, como veis en la etiqueta, nos encontramos al señor Piana, aquí no vamos a juzgar en este vídeo ni su carrera deportiva, ni que consumía, ni que no consumía, es una cosa que a mí ni me va ni me viene, eso lo dejamos para el saldome y esas historias, y la vida privada de cada uno, sino en el producto como tal. Como siempre os digo, no os dejéis influenciar por el marketing. Aquí tenéis el perfecto ejemplo de marketing bestial, muy useño, es decir, una apariencia muy mediática de este señor, de este personaje en sí, que creó a lo largo de su vida y demás, de su carrera, que lo plasma en la marca. O sea, aparezco yo aquí, mira cómo estoy, tómate esto que te vas a poner así. En fin, no os dejéis influenciar por este tipo de detalles, ni por los nombres, ni nada de esto, siempre os lo digo. Vámonos a los ingredientes, a las calidades y luego qué transmite, sobre todo en un pre-entreno. Aquí hablamos de un pre-entreno sin estimulantes. Entonces, si nos vamos al etiquetado, vais a ver que encontramos unas cantidades realmente serias. O sea, no hablamos de un pre-entreno flojito ni nada de esto, no, no. O sea, hablamos de un pre-entreno potente. El primer ingrediente que encontramos, por toma, es la vitamina C, 250 miligramos, después la niacina, una serie, un complejo de minerales, fósforo, potasio, sodio... Y luego vamos a lo fuerte, mirad. Citrulina, 5 gramos. O sea, no andamos con 3, ni con 2, ni con medio. 5 de citrulina. Por lo tanto, entendemos que después de ver esto, nos va a proporcionar una congestión bestial, ¿no? Una congestión muy potente, con 5 gramos, ostras. Bien, taurina, 2 gramos. Después le han añadido gliterol, 2 gramos, que sabéis que me gusta mucho el gliterol. De hecho, hablamos recientemente en el canal de él, pero no todos son iguales. Como pasa con la arginina, no son todas iguales. No todas funcionan igual de bien. Después le han añadido una serie de componentes, café verde en grano, cantidades, bueno, o sea, muy pequeñas, 50 miligramos, la pimienta negra, etc. Bueno, un clásico. Dentro de los pre-entrenes ya sabéis que les gusta rellenar mucho a todas las marcas, ¿eh? No solo a esta. Bien, esto es un poco la tabla de ingredientes que vamos a encontrar por dosis en este pre-entreno. Ahora, como os he dicho, con 5 gramos de citrulina tenemos que esperar una congestión bestial. Tienes que tener unas venas como tuberías de riego. Bien, en cuanto a la congestión, cero. Ni está ni se le espera. O sea, nada. Me llevé una excepción, de verdad lo digo, enorme. Porque pensé que os traía otro pre-entreno ya potente, fuerte, que funcionaba bien. En cuanto a congestión, nada. En cuanto a cuando tú lees la etiqueta y demás, bueno, la tienda que lo he pedido, vamos, que es una copia de lo que pone la marca en la suya, como hacen todas, ¿no? Que luego ya lo ponemos todos. Luego, como siempre os digo yo, en la tienda virtual, aparte de la información que nos dan las marcas, que siempre te van a decir, el mío es el mejor, bueno, bonito y barato, yo siempre os dejo información adicional, un poco de cómo sacarle el máximo rendimiento, en qué escenario funciona mejor, en fin, ya de cosecha propia. Si nos vamos a lo que nos dice aquí la marca, bueno, pues te promete que vas a mover mucho más peso, a congestionar más, que vas a desarrollar un entreno más potente, que focaliza mucho. Yo no he notado absolutamente nada. De acuerdo que estamos hablando de un pre-entreno de este perfil, pero, ostras, con 5 gramos, es que si nos vamos a 5 gramos en vez de citrulina de arginina a ginomoto, flipáis en colores. De hecho, incluso sería una carga demasiado alta. Por eso, la verdad que cuando lo vi, pensé que iba a ser algo bueno, que os traía algo bueno al canal, y que lo ibais a tener en la tienda, pero esto no va a estar en la tienda. O sea, esto no vale absolutamente nada. Lo que sí que me ha ofrecido, y en varias ocasiones, es un tremendo dolor de cabeza después de consumirlo. O sea, un dolor de cabeza encima de estos malos, 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 con ganas. O sea, es lo único que os puedo comentar respecto a este pre-entreno. Seguiremos probando el resto de productos de la mágica del señor Piana, y os iré comentando, espero que alguno se salve, que alguno sea bueno de verdad, y lo podáis tener aquí a la venta, que, pues, realmente hagamos algún descubrimiento bueno e interesante. Pero, de momento, creo que es muy urseño. Es decir, mucho ruido y pocas nueces. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Cuidaos mucho.